El 7, la Feria del Usado, que es sábado, sábado 7 de diciembre. Y tenemos el 20 de diciembre, Papá Noel. Ahí hacemos el sorteo de un bono canasta. Este año lo vamos a llamar, en vez de bono canasta navideño, como todos los años, este año es bono canasta porque pedimos todo tipo de mercadería no perecedera. Porque eso le está haciendo falta a mucha gente. Entonces, no solo productos de Navidad, sino una hierba, un azúcar. Entonces, ya vamos a empezar, ahora tenemos ya los bonos en venta, son 50 pesos. Y ya empezamos a recoger porque hemos estado hablando con, por ejemplo, la COPE y varias instituciones que nos van a hacer, podemos ir a buscar mercadería para hacer la mesa. Así que ya se prestaba, a partir de ahora ya tenemos los bonos en venta. Y ese día entonces va a estar Papá Noel, como todos los años, en la biblioteca. Todos los años van a estar los chicos entregando las cartitas. Y ahí vamos a aprovechar para hacer el sorteo de la canasta. El año pasado, recuerdo, eso es una anécdota, yo estaba en la puerta y nos quedaba uno o dos, bonitos, nada más, le hemos vendido todo. Y una señora que estaba haciendo cola, una señora humilde, joven, con una nena que tendría 5 o 6 años, estaban haciendo la cola porque Papá Noel estaba en la rampa ahí, recibiendo todas las cartitas y la cola era hasta la esquina. Y viene la nena, costaba 20 pesos, viene con una, me dice, señora tiene un numerito y traía los dos billetitos aprendaditos. Sí, cómo no, digo, mira, ese es el último que me queda. Se la sacaron y yo, vos sabés qué alegría me dio a mí porque me pareció que les hacía muy, mucha falta. Así que eso también es una satisfacción para nosotros. Entonces, todos invitados a alguna de estas actividades y si no, a darse una vueltita, es gratis. Y si no, que es el que maneja compu, yo no, me niego rotundamente porque soy del siglo, ni 19, yo creo que pasó del siglo XVIII que nací. Bueno, este, si no se meten en el correo de la Biblio, Biblioteca Pública Rivadaria, Trenke Laukian, porque hay varias en la provincia con el mismo nombre. Y ahí tienen toda la información diaria que Mari gentilmente sube, entonces todo el mundo se entera. Y tenemos el último viaje del año, bueno, a San Antonio de Areco. El día 23, justamente, vamos a Areco, a toda la parte histórica. Museo Molina Campos, Museo de Areco, todo lo histórico que es muy, muy amplio en Areco. Son los viajes que hacemos normalmente uno por mes. Ahora, y a partir de marzo ya arrancamos. Entonces, en febrero vamos a hacer más o menos un cronograma de los viajes mensuales que se hacen, porque muchos son repetidos porque la gente los pide. Sí, 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 sobre todo la estancia de la Candelaria, que tuvimos que flotar un vehículo de 60 asientos porque no teníamos una lista interminable de socios. Así que, pero, así que ya les aviso, porque todos están preguntando, che, y el año que viene, bueno, desde marzo arrancamos con los viajes. Pero en febrero, que se da una vueltita, averigüen telefónicamente y ya podemos tener algún cronograma. Gracias. 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 Gracias.